hola hola chicos cómo están para los que me ven por primera vez bienvenidos a mi canal atómica fugaz hoy les voy a enseñar cómo obtener un rampaje croma están listos para ver este vídeo comenzaremos ya aquí en el marketplace van a encontrar por diligent coin este rampaje croma por 1500 diligent coin va a venir con un color neutro y ustedes van a poder cambiar el color que ustedes deseen por 20 diligent coin estas diligence las pueden obtener todos los días haciendo las diarias yo tengo un vídeo si ustedes quieren y están suscritos pueden ver cómo funciona el archa y paz entonces cuando hablan el rampaje trae dos decoraciones trae tres títulos que se pueden buscar en achisme y tra les da 36 eco fuel quédense para ver este vídeo hasta el final que aquí les explico cómo se hace todo espero lo disfruten 2 2 2 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias.